La conservación del mundo está en la jungla. Henry David Thoreau, 1817-1862. Las selvas tropicales, hermosas, misteriosas, enigmáticas. Cápsulas de tiempo de una edad de oro ya muy lejana, que transportan la herencia genética de millones de años de evolución. Son el hogar de la mitad de las especies de seres vivos del planeta. Aún así, gran parte de la intrincada telaraña de vida de la selva tropical está todavía por descubrir. Pero lo más desconcertante son las fuerzas que actúan en la selva lluviosa. Fuerzas tan poderosas que su eco resuena por todo el planeta. Durante los últimos 100 millones de años, las selvas tropicales han tenido un papel fundamental en la creación del clima ideal para la evolución de la vida. Además de albergar el tesoro genético del pasado, sabemos ahora que tienen la clave del futuro de nuestro mundo. Selva tropical, el secreto de la vida. Hay selvas lluviosas repartidas por todo el globo. Las hay incluso en Australia, uno de los continentes más secos del planeta. Aquí, en la costa este, en las laderas altas del volcán extinguido gigante Monte Warning, se ha mantenido un complejo ecosistema de selva tropical desde una antigua época verde en la que los continentes estaban todavía en formación y las selvas tropicales cubrían gran parte de la Tierra. Mientras la mayor parte de Australia se secaba, el clima permanecía aquí más o menos estable, bendecido por la humedad de la lluvia. Las últimas selvas tropicales que se conservan comparten el recuerdo de otros tiempos y se siguen comunicando para mantener en movimiento el gran ciclo dador de vida de sol, nubes y lluvia. Pero para escuchar la voz de esta selva tropical perdida en la Australia subtropical, tenemos que retroceder en el tiempo. Hace 21 millones de años, esta zona era un infierno. El borde oriental del continente australiano chocó con un punto conflictivo del manto terrestre y entró en erupción uno de los volcanes más impresionantes de la prehistoria. Estos terrenos que vemos fueron en su día parte de una cúpula enorme de lava que abarcaba 5.000 kilómetros cuadrados. Con el tiempo, el volcán se fue enfriando y extinguiendo, dando origen a tierra basáltica fértil y nació esta generosa selva tropical para alimentar y dar cobijo a una variedad increíble de formas de vida. Muchos de los animales y plantas que viven aquí están directamente emparentados con las especies que existían cuando Australia formaba todavía parte del gran supercontinente llamado Gongwana. Hace 45 millones de años, Australia acabó por separarse de la densamente arbolada Antártida y comenzó su lento desplazamiento hacia el norte. Esta selva tropical es uno de los escasos vestigios de cómo era Gongwana en aquellos tiempos. Un arca de noé biológico que a bordo de su nuevo continente se sigue desplazando hacia el norte 7 centímetros al año. Ha viajado más de 3.000 kilómetros acercándose lentamente al ecuador y secándose. Durante todo ese tiempo, este entorno único ha proporcionado un refugio seguro a muchas especies antiguas. El ave lira de Alberto no se encuentra en ningún otro lugar de la Tierra y desciende de una de las familias de aves originales que habitaban en la antigua Gongwana. Durante el frío del invierno, los ave lira macho realizan un ritual de danza elaborado y estrafalario para atraer a la hembra. Este imitador experto tiene un repertorio amplio a la hora de flagear el canto de otras aves. Puede ser una agradable cucaburra, un loro o una zordala crestada. Tampoco se le da mal el pergolero satinado. Y se atreve con el pergolero de los Albert. ¿Y qué me dicen de esto? El chisporroteo de la maleza ardiendo. Estas llamadas de clan han pasado de una generación de aves lira a otra. Esta imitación del sonido de una rana korrobori, aborigen, incluye su propia coreografía de zapateado. Y ahora llega el gran final. Esta vez, mira directamente a la cámara dispuesto a saludar y dice. Estoy seguro de haber oído... ¿Qué te parece? ¿En inglés? ¿Creen que es una broma? Quizás sea posible hablar con los animales. Hace millones de años, Australia estaba cubierta por un manto de bosque exuberante. A medida que los bosques se fueron desvaneciendo, los marsupiales de sangre caliente pasaron a dominar este continente aislado. Pero en esta selva húmeda todavía reinan las especies antiguas. No hay una criatura viva aquí que no puedan engullir las mandíbulas de la pitón Morelia espilota. Una paloma wonga se alimenta en el suelo del bosque. Una paloma wonga se alimenta en el suelo del bosque. La pitón es una cazadora con tanto éxito que durante millones de años no ha cambiado prácticamente nada. Una paloma Lleva repitiendo lo mismo una y otra vez desde tiempos inmemoriales. Disloca las mandíbulas para tragarse entera la presa. Lleva repitiendo 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 la presa. Las aves Lira de Alberto normalmente permanecen cerca del suelo. No son buenas voladoras, pero esta hembra ha aprendido de una experiencia amarga y ha construido su nido en el dosel del bosque. Tiene un cultivo lleno de gusanos e insectos para alimentar a sus crías. La población de aves Lira de Alberto es muy escasa, así que todas las crías tienen un gran valor para la supervivencia de la especie. La madre hace este viaje cientos de veces, sube y sube hasta su apartamento cerca del cielo, hasta que las crías tienen plumas para volar y valor para saltar. Estas cacatúas galerita son unas recién llegadas a la selva tropical. Vienen huyendo de la sequía en las zonas del interior. En las estaciones cálidas, los sistemas de bajas presiones descienden desde los trópicos y dejan caer lluvias torrenciales. Y en las gotas de esa lluvia, hemos descubierto por qué las selvas lluviosas tienen el secreto para mantener vivo a nuestro planeta. Sabíamos, desde hace tiempo, que las selvas tropicales generan lluvia, pero no sabíamos exactamente por qué ni cómo. Para que se genere una gota, el agua necesita un núcleo alrededor del que tomar forma. Puede ser polvo de la atmósfera o una partícula de azufre del océano. Un gran avance científico ha mostrado que las gotas de lluvia se pueden formar alrededor del núcleo de una bacteria. Y las selvas tropicales liberan dichas bacterias de forma masiva. Las plantas de hojas anchas de las selvas tropicales liberan a la atmósfera miles de millones de toneladas de esas aerobacterias. Las aerobacterias siembran las nubes y ese proceso de sembrado de las nubes genera gran parte de la lluvia del mundo. Pero las selvas tropicales hacen mucho más que proporcionarnos lluvia. La descomunal cantidad de vapor de agua transpirado por sus hojas crea un gran dosel nuboso que nos proporciona sombra y refresca algunas de las partes más calientes del mundo. Esta cubierta de nubes también refleja, devolviéndolo al espacio, buena parte del calor del sol. Sin ello, la vida en la Tierra sería insoportable. Las selvas tropicales trabajan unidas a los océanos y las corrientes de aire. Juntos, funcionan como un sistema de aire acondicionado global. Es la forma de la naturaleza de regular el clima del mundo. La lluvia ha esculpido la mayor parte de los entornos de la Tierra. Durante millones de años, el agua ha ido erosionando la cúpula de este antiguo volcán, hasta dejarla en la mitad de su altura original, tallando cientos de arroyos y cataratas. El agua está aquí por todas partes. El aliento neblinoso de la selva tropical absorbe dióxido de carbono y bombea oxígeno. Las plantas, la tierra y las vías de agua de este mundo empapado por la lluvia lo digieren todo, desmenuzando a los muertos para alimentar a los vivos. La vida es abundante, pero aquí abajo nunca se sabe. La muerte puede estar siempre a la vuelta de la esquina. La muerte puede estar siempre a los vivos. Joyas de vivos colores surgen del subsuelo empapado. Setas, los cuerpos fructíferos de una red oculta de micelio, finas redes de hongos que se alimentan de la vegetación en descomposición. La red subterránea de micelio trabaja en simbiosis con las bacterias y los invertebrados. Y es la base de un sistema de reciclaje colosal e incesante que depende de la lluvia para descomponer lo que ha muerto. Los hongos han desarrollado multitud de formas ingeniosas para dispersar sus esporas. Este hongo, de la familia falacea, huele a carne podrida. Resulta irresistible para las moscas, que transportan las esporas pegajosas en sus patas de forma involuntaria. Y estos pedos de lobo necesitan una o dos gotas de lluvia para liberar una nube de esporas. Los árboles frutales también necesitan un sistema para dispersar sus semillas. Los marsupiales nocturnos, como este tímido opossum enano, pueden hacer esa labor. Pero son las criaturas aladas quienes de verdad propagan las semillas a lo largo y ancho del bosque. Como estas palomas bicrestadas. Las aves prosperan y propagan las semillas. Las tórtolas turcas pardas se dan un banquete con los frutos del corazón sangrante. Y los tilopos magníficos se atiborran de higos silvestres. Y así, el ciclo puede seguir. Las aves propagan las semillas, que permiten que crezcan árboles nuevos que planten las nubes. Eso hace que caiga la lluvia que enfría el clima, para que la vida pueda continuar. Este entramado es el sistema de raíces del ficus de Watkins. Se sirven de las aves para propagar sus semillas, pero de una forma poco convencional. No necesitan que sus semillas caigan al suelo, sino que se depositen en las ramas altas de los árboles. Las semillas germinan en la parte superior, que hay más luz. Luego, mandan hacia abajo sus raíces aéreas. Las raíces se van haciendo más gruesas y se funden entre ellas formando troncos robustos que asfixian al árbol que las acoge. El árbol muere estrangulado y se pudre, dejando a la ahora poderosa y hueca parra estranguladora vivir allí durante cientos de años. Es primavera, y el talégalo cabecirrojo macho sabe que es el momento de esforzarse por reunir un montículo enorme de hojas caídas. De algún modo, estos pavos de fuerte líbido y muy territoriales, saben que la materia en descomposición genera calor. Justo lo que necesitan para mantener calientes a sus huevos. Cuando una hembra se aventura en su zona del bosque, se pone muy nervioso. Caba un nido a la velocidad del rayo para tentarla. Incluso comprueba la temperatura con el pico. Mmm, justo en su punto. Luego, la hembra se contonea para indicar que está dispuesta a aparearse y pasan de inmediato a la acción. Cuanto más impresionante sea el montículo, más hembras puede conseguir este romeo emplumado. Y las hembras no son precisamente fieles. Un macho con los nidos bien dispuestos se aparea con muchas hembras diferentes, y cada montículo contiene muchos huevos. Los talégalos cabecirrojos tienen muchas crías. No hay más remedio. Los atracadores de huevos, como este varano de arena, están por todas partes. También lo están las pitones, pero por poderosas y amenazadoras que sean, a veces se encuentran con la horma de su zapato. Este talégalo ha entendido bien la situación. No quiere acercarse tanto que la serpiente pueda alcanzarlo de un salto, pero se acerca lo suficiente para atosigarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un esfuerzo tremendo. Pero para cuando las crías emergen del montículo, los padres han perdido el interés en ellas. Estas pequeñas bolas de plumas tienen que alimentarse solas. Muchas no lo consiguen, pero sobreviven las suficientes. El suelo del bosque es también el hogar del pergolero, el dandy de la selva tropical. Este espléndido pergolero regente habita solo en las selvas tropicales de las zonas altas. El también impresionante pergolero satinado está más extendido. Los machos de pergolero intentan aparearse con el mayor número de hembras posible. Este pergolero regente está perfumando su pérgola con hojas aromáticas para que resulte más agradable a las chicas. Y decora el suelo con sus tesoros más preciados. Cuando aparece una hembra ante su puerta, se lanza una danza de cortejo frenética. Le da un toquecito y le muestra sus pertenencias. Después de una exhibición así, ¿quién puede decir que no? Aunque no es un amante que se quede mucho tiempo. El pergolero satinado es un maniático que raya la excentricidad. Está obsesionado con decorar y redecolar su obra maestra. La pérgola no es un nido. Es más bien un piso de soltero para atraer a las amigas. El problema para este personaje satinado es que a veces, cuando deja su pérgola para buscar algo que comer, o a buscar baratijas para su pérgola, puede venir una dama. Ha perdido su oportunidad. Así que, vuelta al baile y a la danza de apareamiento. A los pergoleros satinados les encanta el color azul. Cualquier cosa azul que consigan la exhiben con orgullo en su pérgola. Pero todo este despliegue pone nervioso a alguien. Otro macho ha estado esperando cerca de allí. A la primera oportunidad, se dedica a destrozar la pérgola del rival. Está nervioso. El orgulloso propietario de la pérgola puede volver en cualquier momento. Y si le atrapa, tendrá un serio problema. El dueño del apartamento vuelve. Mala suerte para el intruso. Esas magníficas plumas azules hubieran quedado fantásticas en su pérgola. Y para añadir insulto al agravio, el vándalo se lleva unos palitos para su pérgola. Con la pérgola en ruinas, sabe que no hay posibilidad de acción. Así que se dedica a rehabilitar la pérgola. El pergolero es un auténtico dandy. Se niega en redondo a tener algún papel en el cuidado de la descendencia. Eso corresponde a la hembra. Que se convierte en madre soltera, con un nido de picos hambrientos a los que alimentar. Él está demasiado ocupado con su piso de soltero como para ayudar a alimentar a la familia. Entre miles de tonalidades de verde, el rojo destaca sobre todo lo demás en esta selva tropical. Música Pero el rojo no es el único color intenso aquí. Las selvas tropicales del mundo custodian a algunas de las plantas con flores más antiguas de la Tierra que han sobrevivido prácticamente sin cambios durante más de 100 millones de años. Mucho antes de que Australia se separara del Antártico. El Aya Antártica es una reliquia de una edad perdida en la que el clima era completamente diferente. Sus antepasados fósiles han aparecido sepultados en rocas bajo la capa de hielo antártica. Se han alejado tanto de su clima frío original que en la actualidad son incapaces de generar semillas que germinen y sobreviven reutilizando una y otra vez las mismas viejas raíces. Estas sepifitas no son plantas parásitas que chupen nutrientes de los árboles, sino que dependen de la lluvia. Obtienen humedad del aire húmedo y proporcionan cobijo a criaturas pequeñas de la selva. Las epifitas, junto a la enorme maraña de lianas que envuelven los árboles, forman casi la mitad de la masa de esta selva tropical. Muchos árboles de las selvas tropicales tienen raíces muy poco profundas. Para conseguir estabilidad, usan las raíces como contrafuertes. Las tormentas pueden llegar en cualquier época del año, trayendo lluvias torrenciales. Los fuertes vientos y la caída de rayos pueden crear huecos en el dosel del bosque. Las ramas se pueden partir bajo el peso añadido de las epifitas y las lianas, y cuando la lluvia arrastra la tierra de las raíces, las tormentas pueden derribar árboles enormes. Pero este destrozo en el dosel crea nuevas oportunidades de vida. El hecho si Kunyebois prosperan bajo estos nuevos rayos de luz, y árboles urticantes gigantes se alzan en busca de la luz, volviendo a sellar otra vez el hueco del dosel. Se cree que estas son las plantas urticantes más altas del mundo. Pueden alcanzar los 40 metros de altura. Sus hojas en forma de corazón están cubiertas de pelos diminutos que pueden causar picaduras muy dolorosas. Los huecos en el dosel del bosque proporcionan también una ventana para que penetre el sol que necesitan los reptiles para calentarse y poder cazar. Parece un buen lugar para que esta serpiente negra de vientre rojo encuentre comida. Nota en el aire el sabor de algo. Hay algo por aquí, entre las hojas. Acaba de llover, así que abundan los insectos entre la hojarasca, lo que atrae a las ranas y a pequeños mamíferos, que a su vez se convierten en alimento para depredadores más grandes. Son los eslabones de la cadena trófica de la selva tropical. En las selvas tropicales hay una gran biodiversidad, y dicha biodiversidad es fundamental para la salud de nuestro planeta. Sin contar las bacterias, los insectos son los seres vivos de más éxito en la Tierra. El número de especies de insectos es tres veces mayor al del resto de especies de seres vivos sumadas, y continuamente se descubren nuevos insectos. El cuerpo de los insectos es el que mejor adaptado está para la vida en la Tierra, y han explotado prácticamente todos los nichos ecológicos que ofrece el planeta. La selva tropical no podría existir sin ellos. A veces, el entorno puede dar un impulso inesperado a algunas especies, y su población explota. Como por ejemplo a estas mariposas de alcaparro blanco, llamadas así porque todo su ciclo vital gira en torno al arbusto del alcaparro. Se aparean aquí, y cuando nacen las orugas, comen con voracidad las hojas del alcaparro. Luego, se agarran a una rama y comienzan su gloriosa metamorfosis. Encerradas en la crisálida, el cuerpo de la oruga se disuelve y se transforman, milagrosamente, en una mariposa adulta. Después de todo este proceso, el alcaparro saqueado consigue regenerarse. Los insectos son fundamentales para la polinización de las plantas. El color y el olor de las flores son la señal de que hay néctar disponible. Y la única función del néctar es atraer a los polinizadores. Así que las plantas necesitan a los insectos. Pero los insectos también necesitan a las plantas. Los insectos comen de todas las especies de plantas conocidas. Y los insectos son un festín para miles de bocas hambrientas. Esta colonia de murciélagos abandona todas las noches su cueva para ir a cazar insectos voladores. Encuentran el camino a través de la maraña de ramas y lianas en total oscuridad. Localizan a sus presas mediante la ecolocalización, usando su fino sentido acústico. Cuando el día toca a su fin, miles de zorros voladores se agitan, preparados para hacer su salida nocturna y alimentarse de frutas y néctar. Que esté oscuro no significa que la selva lluviosa duerma. Las plantas entran en su ciclo de oscuridad y siguen produciendo energía quemando los azúcares que fotosintetizan durante el día. La comida abunda y la selva tropical alimenta también a la comunidad nocturna. Además de los opósums, hay gran variedad de marsupiales tímidos con nombres tan encantadores como Antequinus, Melomis, Fuscopes y Fascogales. Los opósum enanos se alimentan de néctar y tienen un papel muy activo en la polinización de las plantas. La rana verde de ojos rojos gasta una cantidad enorme de energía intentando atraer pareja para aparearse. Una actividad peligrosa que atrae la atención no sólo del sexo opuesto. Los cazadores nocturnos como esta venenosísima serpiente marrón, Tropidequis carinatus, saben que es la época en la que las ranas de verano acuden a esta charca para aparearse. Los búhos pueden ver en la oscuridad y localizan a sus piezas gracias a su buen sentido del oído. Las pitones alfombra también cazan de noche, pero no pueden oír, así que utilizan los sensores térmicos que tienen en la mandíbula inferior para localizar en la oscuridad presas de sangre caliente. El cuol de cola moteada es un carnívoro feroz, el más ágil de los marsupiales cazadores. Pero a lo largo de los últimos diez años, los cuoles han desaparecido de esta selva tropical. Se producen cambios que no comprendemos por completo y que tienen consecuencias preocupantes. Desaparecen especies enteras. El cangrejo azul del río de Lamington está amenazado. Es una criatura antigua que habita solamente aquí y que habita en los arroyos de esta selva tropical. Solo prosperan cuando hay hojarasca para alimentarse y el entorno es estable, húmedo y fresco. La temperatura dentro de la selva tropical puede ser hasta 15 grados inferior a la de las zonas despejadas circundantes. En épocas más húmedas, las selvas lluviosas crecieron, expandiendo su zona de influencia. Pero ya no lo hacen. Las selvas australianas se están secando poco a poco. Y no es el clima lo único que está afectando a la selva tropical. El aumento de la extensión usada por las poblaciones humanas ha sido el factor que más ha contribuido a la deforestación del planeta. Lo que ocurrió aquí es la historia típica de una selva tropical. Los primeros pueblos indígenas vivieron en la selva tropical durante miles de años. Cazaban animales pequeños y recolectaban plantas comestibles, pero su forma de usar el fuego tenía poco impacto sobre esta selva. Pero cuando llegaron los colonos europeos a mediados de la década de 1800, llamaron a esta tierra el Gran Matorral. Con sus sierras gigantes y sus hachas, cortaron la madera más valiosa. Poco después, le siguieron colonos que despejaron los bosques, marcaron los límites de sus granjas y construyeron sus casas. Se dedicaron a talar, serrar, cortar y quemar y en poco más de un siglo habían transformado en terreno de pasto casi todo el Gran Matorral, dejando solo pequeñas zonas de bosque aquí y allá. Esta selva tropical de la meseta de Lamington, situada en el borde superior de un volcán extinguido y que en la actualidad es una reserva natural, se ha salvado gracias a lo escarpado e inaccesible del lugar donde se encuentra. Pero ¿cuánto tiempo más aguantará? El clima del planeta está cambiando. En la actualidad, las estaciones más irregulares y las lluvias de verano escasean, a veces con consecuencias dramáticas. A pesar de la sombra que proporciona el dosel del bosque, meses de calor abrasador pueden reducir los riachuelos a simples hilos de agua. Las criaturas de la selva se estresan y se reúnen junto a charcas y arroyos con sombra para beber y refrescarse. Las aves que se alimentan en tierra encuentran su comida encuentran su comida entre las hojas muertas del suelo del bosque. Pero si hay sequía, la hojarasca no se puede descomponer para proporcionar nutrientes a los invertebrados que viven en ella y la cadena trófica comienza a fallar. Comienzan a morir los caracoles y los insectos y también los animales que se alimentan de ellos. En un continente en el que los incendios forestales son un peligro constante, las selvas tropicales siempre han sido un refugio. En el bosque de eucaliptos cercano, el fuego es una amenaza durante todo el verano. Al cabo de meses de sequía, el bosque puede arder hasta alcanzar el límite de la selva tropical. Pero cuando la selva tropical se seca, también puede arder y los codiciosos eucaliptos se harán con el terreno. El avance firme de los eucaliptos se ha escuchado en Australia durante millones de años. La selva tropical es uno de los últimos bastiones. Alberga una comunidad única, los supervivientes de Gonguana y de la Edad de Oro. Aunque parece que estamos empeñados en destruir nuestro mundo, las selvas tropicales que hemos conservado son la gran esperanza del planeta. Nos proporcionan lluvia y ayudan a regular el clima, manteniéndonos frescos. Garantizan el suministro de agua a nuestros ríos, nuestras granjas y nuestras ciudades. Sin embargo, estamos destrozando y quemando nuestras selvas tropicales al ritmo aterrador de más de 100.000 campos de fútbol al día y literalmente cerrando la llave de paso del sistema de suministro de nuestra vida. Nuestro mundo se calienta demasiado deprisa, pero no es la primera vez que pasa. Hace millones de años fueron los volcanes quienes sobrecalentaron el planeta generando gran cantidad de gases invernadero. Pero en aquella ocasión, las extensas selvas tropicales y los océanos fueron capaces de reestablecer el equilibrio. En la actualidad, quizás no tengamos tanta suerte. Solo se conserva el 20% de las selvas tropicales. Puede que hayamos desequilibrado la balanza. La destrucción voluntaria de los bosques puede que resulte nuestra perdición. Si nuestro clima cambia demasiado rápido, miles y miles de especies morirán. Las selvas tropicales siembran la lluvia y crean las nubes. Riegan, protegen y refrigeran nuestro mundo. La vida no puede florecer sin el aire acondicionado de la naturaleza. Reducir la emisión de gases invernadero es fundamental para nuestra supervivencia. Pero con eso no basta. Para que tengamos una oportunidad, el hombre tiene que dejar de destruir estas selvas esmeralda esenciales para la vida en la Tierra. La reforestación de las selvas tropicales es vital. El ave Lira de Alberto lleva millones de años cantando la canción de sus antepasados a salvo en este refugio seguro de las laderas de un volcán extinguido. y al igual que nosotros no tiene otro sitio a donde ir. ¿Qué te parece? Ahora depende de nosotros. El destino de este ave Lira el de las selvas tropicales y nuestro futuro está en nuestras manos. Un hombre sabio dijo hace 150 años La conservación del mundo está en la jungla. Puede que haya llegado el momento de prestar atención a sus palabras y salvarnos a nosotros y a nuestro precioso precioso planeta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!